Vamos a hacer un experimento con los Microsoft Rewards. Vamos a poner en riesgo unos puntos que tenemos ahí. De hecho, no van a ser puntos míos. Vamos a poner en riesgo la cuenta y los puntos de uno de mis hijos porque vamos a hacer unas pruebas y vamos a ver qué sucede con esos puntos. Este resultado lo vamos a poder tener mañana a ver qué pasó o qué sucede con esos puntos, si se nos eliminan, si desaparecen o qué es lo que pasa. Esto lo voy a explicar aquí en este video en cuanto a la relación a este experimento, pero antes quiero agradecerle a la gente de QRD Games que nos envió este paquete. Es un control que nos están enviando para que lo probemos y, bueno, pues hagamos un video, unboxing, review del funcionamiento de este control. Entonces, durante las próximas dos semanas vamos a ponerlo a prueba, lo vamos a usar a la máxima capacidad que se pueda para traerles la información completa de cómo está este control, este mando. Muchas gracias a todos por todo el apoyo que dan al canal. Gracias a ustedes es que me están enviando este tipo de regalos. Esto, pues un control en los de Focus Entertainment. Esta publisher me envió hace poco un código de lo que es el juego de Vanisher, un juego que ya hablé de él, ya di mis primeras impresiones y que, pues bueno, gente como Focus Entertainment se fije en mi canal para brindarme el código de acceso anticipado, bueno, es de agradecer a ellos por fijarse en mí y a ustedes por apoyar el canal siempre en los diferentes videos. Dicho esto, pues vamos ya con el video en cuestión. Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de cómo chingados y vamos a poner en riesgo puntos. No son muchos puntos, pero a fin de cuentas son puntos y que este experimento puede ser importante a lo largo de los Microsoft Reward, a lo largo de las semanas, porque se pueden presentar algunas situaciones de no cobrar los puntos o alguna cosa que pase de manera personal a cada uno de ustedes y saber cómo se van a comportar esos puntos o cómo se va a comportar esa parte de los Microsoft Rewards. Esto lo vamos a hacer en la cuenta de mi hijo, en una de las cuentas, o más bien en la cuenta de uno de mis hijos, porque tanto en las otras cuentas de la familia ya cobramos esos puntos. En una cuenta no se cobró, no se cobró eso. Vamos a ir a lo que es nuestra interfaz de nuestra consola. Y bueno, aquí estamos, fíjense bien, esta es la cuenta de uno de mis hijos, está por reclamar 265 puntos y aquí está, dice, listo para entregar 250 puntos, que es de la bonificación semanal de consola de esta semana, que es la primera semana que empiezan con esta nueva sistema de rachas, por así decirlo. Entonces, aquí están 250 puntos, no los hemos cobrado y están también unos puntitos, como están viendo ustedes aquí, por jugar un juego en la consola y por usar la aplicación para dispositivos móviles. En ocasiones, en ocasiones, pues hace la de jugar un juego de PC con tu cuenta de Xbox. Él juega mucho a PC, pero no con la cuenta de Xbox. Vaya, no dentro del ecosistema de Xbox, sino que juega en Steam o en Epic Games con sus amigos. Este normalmente no lo hace y la de jugar a Jewel, este nunca, nunca la hace, ¿no? Pero estas dos que ustedes están viendo, sí. Y aquí tiene disponible otro 250, como les digo, por la racha y por todo. Suma 265 puntos de Microsoft Rewards que no se han reclamado. Yo quiero entender que estos dos, estos dos puntos no, no creo que se pierdan, sobre todo porque, pues, a cómo se comportan estos puntos, que estos, pues, no tiene Game Pass, no los hace, pero, pues, vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a ver si nos desaparecen esos puntos o se mantienen ahí para ser reclamados. Y, bueno, pues, vamos a ver cómo se, cómo va a ser el día de mañana, porque el día de mañana, lunes, lunes primero de abril de este 2024, este lunes se reinicia esta bonificación semanal de consola, o sea, pasa a una segunda semana. Y, bueno, pues, se supone que van a ser otro tipo de dinero, o a lo mejor, digo, puntos, a lo mejor son 250 puntos de Microsoft Reward porque nos van a dar otra vez si completamos la racha de esa segunda semana o a lo mejor va aumentando, no sabemos, hasta el día de mañana. Pero otra de las cosas importantes es qué pasa si yo no reclamo estos 250 puntos ahorita, qué pasa si todo esto cambia al día de mañana, se me van los puntos o no se me van. Ahí, si se fijan en el recuadro, aquí dice, quedan 11 horas, restablece todos los lunes. O sea que ya cumplimos con los días establecidos, ya tenemos disponibles esos 250 puntos, pero no los hemos reclamado. Entonces, pues, vamos a ver cuál va a ser el comportamiento. Ese es el experimento. Vamos a dejar ahí nosotros los puntos. Vamos a ver si mañana los quitan o si permanecen ahí para seguirlos reclamando, que creo que esto sería una buena opción porque tal vez hay alguna persona que no los pueda reclamar o se le olvidó reclamarlos. Y bueno, pues, a ver si en un futuro tenemos que estar pendientes y reclamarlos o realmente no pasa nada. Ahí se quedan los puntos para cuando tengamos oportunidad de reclamarlo. No, este es el experimento. Esta es la prueba que vamos a hacer. Lo voy a hacer con una de las cuentas de o con la cuenta de uno de mis hijos. Y vamos a ver cuál es el resultado. Mañana, mañana vamos a ver qué tal. Si hay necesidad, hacemos videos. Si no hay necesidad, no hacemos un video. Como en aquella ocasión cuando les dije que cuando se presentó el lunes pasado, esta racha que les dije que a lo mejor el día martes iba a aumentar de puntos y miércoles iba a ir gradualmente sumando más puntos. A lo cual, pues, no es así. Entonces, ya no le vi necesidad de hacer video. En esta ocasión puede ser algo similar. Similar, ya les contaré qué es lo que pasó con mi experimento y con los puntos, si se fueron o no se fueron. Lo hago con la cuenta de mi hijo porque realmente no le interesan los puntos. Él, todos esos puntos que ustedes están viendo ahí, los va ganando de manera natural. No hace búsquedas así como para conseguir el número máximo de puntos. Pero como cosa perdida, pues, bueno, ya tiene más de 35 mil puntos. Entonces, creo que si se le pierden esos 250 puntos no va a pasar absolutamente nada con él. Dicho esto, nos vamos a ir. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen un like, que dejen un comentario aquí. Si ustedes se arriesgan también a perder esos puntos. Dicho esto, nos vamos a ir. Espero que el video les guste, les sirva, les ayude. Por lo pronto es todo. Nos vemos. Gracias y hasta luego. Gracias.